Ya que hablamos del Día de la Madre, vea usted como cientos de personas se dieron cita en el Cementerio Nueva Esperanza. Como es costumbre, recordaron a sus progenitoras con música, pero también con mucha cerveza. El que hayan partido de este mundo no significa que hayan sido olvidadas en su día. Me encanta la vida. Veniendo de visitar a mi mamá, siempre teniendo presente aquí en mi corazón. Recuerdo de ella, tengo muchos, porque nunca me desamparó, nunca me educó, soy lo que soy. Hoy ha venido con la familia a pasar un momento. La venta de flores, comida y cerveza no tiene pierde durante este día. Don Hilario Quispe trabaja desde hace años junto a su hija, vendiendo cervezas en este cementerio. Él ya ha enterrado a su esposa, hijos y sobrinos en este camposanto. Aquí cada visitante honra a su ser querido como mejor le parece, ya sea en silencio o con una potente música. Lo importante es recordarlas. El cementerio de Villa María del Triunfo tiene un área de 6 kilómetros cuadrados y posee más de un millón de nichos. Durante este día festivo se contabiliza alrededor de 200 mil visitantes. Llí Ravenlio. Llíoga. Llíza. Ll